Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, el presidente Peña Nieto pidió reconocer que la sociedad está compuesta por distintos grupos que están inmersos en la diversidad. Durante la reunión que sostuvo con organizaciones que defienden los derechos de personas con diversas preferencias sexuales, el presidente señaló como patología las prácticas que ejecutan algunos estados para no querer asumir el compromiso para combatir la discriminación. No puede haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata a final de cuentas de asumir este reconocimiento, insisto, sobre el que ya hay jurisprudencia a la Sobrema Corte de Justicia y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en nuestra Carta Magna como un derecho consagrado como aquí lo he señalado. En ese sentido, el Ejecutivo Federal firmó una iniciativa de reforma al artículo 4º Constitucional. Para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Esta iniciativa también contempla que los cónsules en su función de jueces del registro civil puedan expedir una nueva acta de nacimiento para reconocer la identidad de género. El presidente Peña Nieto también anunció que México será una voz activa a nivel internacional para este sector de la población. He dado indicaciones para que México forme parte del grupo núcleo sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales de las Naciones Unidas, en el que participan 19 países de distintas regiones y que promueve los derechos humanos a nivel internacional. Con información de Araceli Rivera, Notimex.